Locos por la NFL, ¿cómo están? Pues debido a lo que está sucediendo en la NFL con Isaac Alarcón que firmó con los vaqueros de Dallas pues tenemos aquí los latinos y mexicanos que han jugado en la NFL ¡Comenzamos! Agradecimiento a Sebastián Luque que nos dio la idea de hacer este video nos lo dijo en los comentarios ¡Saludos hasta Colombia! ¿Y a quién más hay que saludar? A Carlos Andrade, a Lino Corleone, a Surk Saldaña Chiapas, a Rodrigo Jalil y a Luis Felipe Flores de Aguascalientes Sí Luis Felipe que nos pidió el saludo, saludos hasta Aguascalientes y pues si ustedes quieren que hagamos algún video en especial déjenos la idea aquí abajo en los comentarios o por Instagram o Facebook igual nos encuentran como Locos por la NFL Sí, porque aquí las ideas ya se nos acabaron, o sea que la gente lo sepa y que ya aquí acabó todo, que la gente mande Sí que ellos manden las ideas, mientras no haya temporada pues vamos a hacer este tipo de videos, videos históricos Así es Pero que nos digan ustedes qué tipo de videos quieren que hagamos Bueno, no qué tipo, ¿no? Más bien de qué Más bien de qué tópico Sobre qué Y bueno, antes de empezar por favor dale like, dale pulgar arriba para que este video llegue a más personas compártelo con tus amigos y suscríbete, si no lo has hecho suscríbete y pues empezar sinceramente es que son muchos les dejo acá abajo el link de donde tomé la información pero es que latinos y mexicanos son muchísimos no podríamos pues hablar de todos y pues hay incluso de Bolivia, del Salvador, de Cuba, de Colombia, de Panamá, de Venezuela e incluso un paraguayo ha jugado en la NFL ¡Ah caray! ¡Ah caray! Sí, sería muy complicado mencionarlos a todos pero vamos a mencionar a los mejores a los que pues ganaron algún Super Bowl o llegaron al Salón de la Fama hay muy buenos jugadores vamos a empezar antes de tocar a los mexicanos con los latinos pues sinceramente la mayor base de mis fans evidentemente son mexicanos pero muchos de ustedes son latinos les mando un abrazo a todos hasta Chile, Uruguay, Argentina, República Dominicana, Panamá, Colombia Bolivia, Costa Rica en España son varios saludos a España abrazos hasta allá así es y bueno empezamos con los latinos vamos a hablar de uno que es reciente seguro si tú ves la NFL desde pues finales de los 90, inicio de los 2000 te acordarás del argentino Martín Gramática fue campeón con Tampa Bay ahí en el Super Bowl 37 ese que apabullaron a los Raiders pateador después jugó con los vaqueros con los Saints y con los Colts este sí, ¿no? nos acordamos sí, sí, sí memorable, ¿no? aparte con aquella pantalla ganadora, ¿no? sí, ¿cuál, cuál, cuál, güey? ¿no va a pasar a ganador en el juego? no, no ah, ok Ted Hendricks un jugador de Guatemala jugó la posición de linebacker jugó para los Colts los Packers y los Raiders ganó el Super Bowl en cuatro ocasiones ganó el Super Bowl sí, ganó el Super Bowl cinco con los potros ese que le ganaron a los vaqueros de Dallas y ganó el Super Bowl once el quince y el dieciocho con los Raiders increíble este jugador de Guatemala que incluso es salón de la fama ah, cabrón fíjate no sabíamos no sabíamos de este bueno, no sabía de este de este sujeto pero histórico cuatro Super Bowl sí, cabe aclarar que muchos de estos son nacidos todos son nacidos por Guatemala sí pero normalmente son de padres pues de padres americanos sí, correcto otro este me encanta vamos a hablar de este Steve Van Buren el DJ, ¿no? el DJ no, ese es Armin no Steve Van Buren nacido en Honduras fue corredor y jugó con las Águilas de Filadelfia con los cuales ganó dos campeonatos del NFL en 1948 aquella nevada terrible contra los Cardenales y en 1949 en el Memorial Coliseum contra los Rams 14-0 ese fue el primer corredor en superar los 10 touchdowns en una temporada antes las temporadas eran solamente de 12 juegos y también este pues fue campeón corredor en cuatro temporadas este es un jugador clásico de Filadelfia si tú le vas a Águilas tienes que conocer a este incluso en la película Invencible con Mal Warburg se menciona Steve Van Buren una leyenda de las Águilas de Filadelfia oye que padre hasta te emocionaste si por supuesto Salón de la Fama como si estás feliz si claro y estos no son latinos son más bien como hispanos de España España estos dos juegan actualmente en el NFL Alejandro Villanueva que es tacle ofensivo de los de los acereos de Pittsburgh y Filadelfia también tiene el receptor JJ Arceaga Whiteside nació en Zaragoza que pues seleccionó todos los receptores de Águilas y tampoco le daban juego a este ok vamos a ver si la siguiente temporada tiene más oportunidad pero estos son los dos españoles que actualmente son parte de la NFL si estos medio intrascendentes como que hacen ahí Villanueva si ha sido titular muchos años ok el de Águilas es el que si nada más hace bulto llegó el año pasado y pues no no ha hecho mucho ahora si vamos con los mexicanos no vamos a tocar los puertorriqueños ahí está Víctor Cruz Aaron Hernández porque los puertorriqueños ¿qué traes contra los puertorriqueños? dime qué traes vi una vez los puertorriqueños desde que nacen son ciudadanos americanos entonces ellos pueden irse a vivir estos niños y son ciudadanos no tienen tanto problema entonces no me violente ¿no? si tranquilo los mexicanos por supuesto tenemos que hablar de Raúl Alegre tienes que conocer y seguramente lo conoces es pateador nació en Torreón llegó a los Colts en 1983 del 86 al 91 jugó con los gigantes y ganó los dos Super Bowls con los gigantes ¿no? el 21 y el 25 ese mítico contra los Bills vamos a dejar aquí la liga de los 10 mejores Super Bowls muchos me han dicho haz un video de los mejores Super Bowls ya lo hicimos te lo dejo aquí abajo uno de esos es el 25 gigantes contra Bills el fallo de la patada de Scott Norwood pero ¿por qué te digo que tienes que conocer a Raúl Alegre? porque es analista de ESPN sale analizando con Ciro Procuna los lunes los lunes por la noche y hace el peine es alguien famoso ok saludos a Raúl Alegre saludos a Raúl Alegre tú estás viendo esto pues saludos saludos hermano Tom Fierce este tiene el nombre de gringo pero es mexicano de hecho fue el primer mexicano en jugar la NFL fue receptor nació en Guadalajara y fue seleccionado por los Rams en 1948 jugó 9 temporadas y es miembro del Salón de la Fama desde 1970 otro histórico también sí nacido en Guadalajara otro que nacido en Guadalajara es Efren Herrera pateador otro pateador llegó a la liga en 1974 jugó para los Cowboys los Seahawks y los Bills e incluso fue campeón del Super Bowl 12 con los vaqueros también otra gran pieza sí en el Super Bowl 12 le ganaron a los Broncos ¿no? otro mexicano Alex Esquivel corredor este es interesante porque es el único jugador seleccionado en el draft que fue seleccionado de una universidad mexicana o sea mientras fue el draft los fue en 1955 los potros de Baltimore mientras fue el draft ellos decían yo quiero seleccionar Alex Esquivel de la universidad del Mexican College se llamaba ah caray que dato yo creo que todos los equipos se han de haber quedado anonados ¿qué estás diciendo estos güeyes? ¿de dónde vienen? más porque a este lo pudieron haber firmado fuera del draft no tenías que usar un pick del draft pero es curiosa la historia que en el draft fue seleccionado del Mexico College que ahora el Mexico College es la Universidad de las Américas la UDLA ah ok saludos también para allá saludos a los de la UDLA pero este jugador Alex Esquivel pues interesante la historia ¿no? y cuéntame ¿y por qué ya no se ya bueno es el único dices ya no se ha hecho esto fue una cuestión bizarra era cuando había 17 rondas entonces pues no sé sinceramente no 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 sé muy bien la cuestión ¿por qué se les ocurrió seleccionar ahorita un pick de una universidad que no sea de Estados Unidos pues sería dejar mucho potencial ¿no? o sea porque en Estados Unidos hay muchos jugadores bueno va otra historia interesante esto sinceramente mucho de las cosas del top pues no 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 la sabía pero esta si me sorprendió haciendo investigación para hacer el video cuando lo vimos nos quedamos tú lo estabas viendo los Zendejas ¿no? Joaquín Tony Max y Luis Zendejas todos de una misma familia tres de ellos hermanos y Tony era primo pues de los otros tres ¿no? Joaquín llegó a los Patriotas jugó en los Patriotas en 1983 bien bien gran equipo ¿no? Tony jugó del 85 al 95 en la NFL y pasó por los Petroleros de Houston por los Rams por los Falcons y por los 49 Max llegó a la liga en 1986 jugó con los Redskins y en la temporada 87 y en la 88 jugó con los empacadores de Green Bay y Luis Luis Zendejas en 1987 llegó a los Cowboys pero también jugó en las Águilas de Filadelfia pues sí ¿no? o sea interesante o sea toda la familia se metió ¿y estos de dónde eran? si estos me parece que eran de Guadalajara igual pero todos eran pateadores es una cuestión rara México manda muchos pateadores no sé si tenga que ver con la cuestión de que jugamos aquí soccer y de que pateamos muy bien los penales ¿no? a lo mejor puede ser eso lamentablemente no pateamos bien los penales pero como los volamos cabrón pues el gol de campo exactamente uno que seguramente se les va a hacer conocido el nombre Rolando Cantú egresado igual del Tec de Monterrey jugó la posición de guardia y jugó en los Cardenales de Arizona en 2005 y 2006 este si me acuerdo el nombre suena Rolando Cantú y sonó en esos años si y el que para mí es el mejor jugador que pues ha vestido algún jersey del NFL sin dudas Rafael Septién pateador nacido en la Ciudad de México llegó a los Rams en 1977 pero jugó en los Cowboys del 78 al 86 incluso jugó el Super Bowl 13 con los vaqueros metió goles de campo y puntos extra muy bien ese Super Bowl 13 de que perderían con los Steelers igual este es nuestro top 10 de Super Bowls ahí chéquenlo en 1981 fue nombrado All Pro o sea el mejor en su posición y fue llamado al Pro Bowl se convirtió en el jugador de Dallas con más goles de campo en la historia en 1982 incluso superó a Bob Hayes como el jugador de vaqueros con más puntos en la historia de la franquicia conectó 162 goles de campo 388 puntos extra se retiró como el cuarto pateador más efectivo en la historia fue líder de puntos de los vaqueros con los 874 por muchos años hasta que fue superado por Emmitt Smith pero siendo una leyenda de mexicano en NFL pero también de los vaqueros fue llamado en el año 2000 al mejor equipo de los vaqueros de los 40 años que números son un tipo realmente trascendente no como los endejas si los endejas estuvieron ahí un año o dos lo chistoso es que todos los primos andaban por ahí pero este güey es un jugador es una figura si incluso el otro día jugando maratón el juego de preguntas sería una pregunta de cuál es el jugador con más puntos de los vaqueros de Dallas y curiosamente salió que era Rafael Septién para ese entonces si porque el maratón del 70 y tanto bueno ahora vamos con algunos que fueron parte de la ya la ya extinta NFL Europa pero que también fueron parte de algunos equipos del NFL Marco Martos este también si ha seguido el NFL por algunos años te debe de sonar jugó en los aztecas de la Udla no jugó realmente nunca oficialmente por un equipo de NFL pero fue parte de los equipos de pretemporada de los broncos de los vaqueros y de las panteras en el NFL Europa jugó con los dragones de Barcelona y los centuriones de Colonia de Colonia Alemania segundo jugador con más yardas totales en la historia de la NFL Europa y fue campeón del World Bowl número 5 con los dragones de Barcelona cabrón oye este NFL Europa de los no se que de Barcelona estos que salieron podríamos se extendió una liga de Europa justamente por la popularidad que ganó el deporte pues allá en el viejo continente y pues por algunos años fue en los inicios de los 2000's pues anduvo ahí la NFL Europa jugaban jugaban entre ellos había varios equipos en toda Europa y los mejores jugadores los llamaban para jugar en la NFL y la gente que dejen su que los dislikes sean si quieren un video de la NFL Europa si quieren un video de la NFL Europa pues no dejen like y comenten si no no dejen dislikes pero pinche liga y rara y bueno ahora de los que seguramente conoces porque los dos son analistas de ESPN Ramiro Pruneda jugó justamente en los centurones de Colonia y fue parte de los Chiefs de las Águilas y de los 49's y bueno ahora juega en la LFA con los pioneros de Querétaro ah fíjate si está vigente el señor si pero analicen ESPN si ustedes ven NFL Live pues ahí va a estar Ramiro Pruneda pero no vean NFL Live mejor vean Locos por la NFL mejor Locos por la NFL ya si me contrata en NFL Live ahí si ya y ahora si no pero hace de todo este cuate dos juega analiza acaba los partidos echa las caguamas si y también Mauricio Tyson López este también es famoso en ESPN por estar antes de los domingos por la noche ahí en el análisis igual de lunes por la noche analista de ESPN también jugó en la NFL Europa ah muy bien y fue parte de los Raiders y de las Águilas en la NFL también este cuate lo ubicamos muy bien saludos al Tyson saludos hermanos que apenas tuvo un altercado ahí en Toluca ah ok y este es parte también de los Osos de Toluca me parece de la LFA Osos de Toluca saludos nos sigue él fue el suscriptor número 306 eh bueno 306 es cuando empezamos pero bueno esos son los latinos los mejores latinos y los mejores mexicanos que han sido parte de la NFL sinceramente son muchos te dejo aquí abajo el link para que tú pues cheques el artículo para que veas este pues de tu país ya dijimos que hay colombianos hay de Panamá hay de todos lados cubanos también te dejo el link aquí abajo porque sinceramente pues son son muchos aquí hable de los mejores de los más impactantes pero pues hay muchos otros gran trabajo muy bien datos interesantes muy curiosos muy bien bien hecho pues si sería todo por favor este suscríbete ya superamos superamos ya los felicidades los 3000 suscriptores parecía que no vas a llegar ni a 500 güey ya tiene 3000 superamos ya los 3000 suscriptores muchas felicidades gracias a ustedes gracias a ustedes por suscribirse por darle like a los videos por comentar me gusta me gusta la comunidad que está haciendo me gusta pues que a muchos los siento muy cercanos a pesar de que están en Chile de que están en Mexicali de que están en República Dominicana de que estén donde estén siento muy cercanos a todos más en estos tiempos en que pues hay que estar unidos gracias por comentar gracias por suscribirse ya somos más de 3000 vamos por 3500 antes de terminar la temporada 3500 o así claro que sí antes de empezar la temporada para diciembre queremos 4000 4000 me gustaron 12000 saludos a todos y mucha armonía como dices tú buena vibra en los comentarios buena onda eso está padre gracias a todos sigan suscribiéndose por favor dale like por favor comparte para que todo el mundo conozca a los latinos y mexicanos que han jugado en NFL pues a ver de que hacemos videos la siguiente semana si a ver que las ideas ya se agotaron o lo reiteramos que la gente siga proponiendo porque traen buenas ideas pues si que algo más algo más si ah no que fui suscriptor a 3000 o sea aplaude a ver a tu amigo fui suscriptor 3000 bueno tú te pusiste que eres suscrito al día uno cabrón te suscribiste hoy es real es historia real porque tenemos la captura con el 2999 fui suscriptor 3000 quise ser un suscriptor importante pues si bueno y lo logré bueno pues por favor comenten y nos vemos en el siguiente un saludo un saludo un saludo